Muy buenas a todos, aquí Gariko Comentan, de buenas chicos, continuamos un día más en Slime Ranger Cosmos, capítulo número 11 Y en el día de hoy chicos, se nos viene un vídeo super especial, porque vamos a explorar la zona de cristal, o no, el desierto de cristal si no me equivoco chicos La última zona del juego, y tengo muchísima gana porque nunca hemos ido, así que chicos, vamos a descubrir juntos que es lo que hay Pero antes que nada chicos, vamos a hacer cositas, lo primero, os voy a enseñar un pequeño truco que he descubierto de cómo conseguir un montón de dinero Y chicos, lo que tendríamos que hacer es muy, muy fácil, venimos por aquí, tú, 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 venimos por acá chicos Y tendríamos que entrar en las pruebas de coger, ¿vale? y conseguir los estallidos trueno, estos si tienen los mocos, claro Una vez que hemos conseguido los estallidos trueno, secuestramos a los Slime de Mercurio Y los metemos aquí en un desto, ¿vale? y chicos, le tiramos un pum Y ya se haría, o sea, automáticamente, como podéis ver, suben los esplos de Mercurio Y ya está, o sea, le he tirado como que tres de eso y he conseguido casi los 200.000 Así que no está nada mal, eso sí, tenéis que tener instalados los mocos de poder conseguir las cosas de los Slime de Mercurio y demás ¿Vale? y chicos, venimos aquí, fijaros, por cada uno, 447 Y en un peliquete, en un momento, chicos, conseguimos 230 y... no, 240 y... 254.000 No está mal, no está mal, o sea, en un peliquete, chicos, así que genial Con esto conseguimos la recompensa, ¡pum! ¡Ay! me quedaba nada, chicos Diseño de las piarias real, uff, qué bonito Bueno, lo haremos en un futuro, chicos En el próximo capítulo lo haremos, chicos Vale, con esto conseguimos la insignia de esta tercera Y creo que poquito más, así que genial Vamos también, porque os quiero enseñar otra cosita que me han dicho Así que, chicos, voy para allá Bueno, chicos, pues estamos por aquí Y es que os quiero enseñar, no sé si lo visteis en el anterior capítulo ¿Dónde lo tenía yo? ¿Dónde tenía el Slime de...? O sea, conseguimos un Slime, chicos ¡Eh! ¿Tú quiénes, tú quiénes? Vete para acá, a ver, a ver Relativo, aquí ¿Vale? Eso es todo, aquí tengo el Slime, chicos, metido Pero bueno, con el mismo no estamos hablando de comer No me preocupa, ven para acá Eh... ¿Por qué no te puedo...? ¿Por qué no puedo coger...? ¡Pero qué está pasando?! O sea, no sé qué está pasando en esta zona, chicos Ahora no, ahora sí, ¿no? Vale, vale, voy Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale, 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 vale De momento vamos a meter estos aquí Y ya está Pues, chicos, lo que os quería enseñar Es que, por lo visto A los Slime estos de agua Le podemos dar un plot de oro Y se transforman, chicos En... De agua de oro O sea, mola Porque ahora también nos darán Explos de oro O sea, me mola Vale ¿Y a ti por qué no te puedo coger? O sea, ¿por qué no puedo cogerlo? No sé Bueno, nos vamos de esta zona, chicos Que me da, me da mirito Y tengo otra duda Y es que, eh... O sea, nos quedaría Del mundo de... De lo del diente de sable Conseguir frutilla Para, eh... Poder así conseguir Lo que sería El gancho este Mi duda es ¿Yo puedo conseguir una fruta, chicos? ¿Y plantarla? O sea, vamos a intentar buscar una fruta Y la plantamos del tirón Ah, mira Aquí tenemos una, chicos Vale, pues voy a intentar buscar El portal de vuelta a casa Y intentamos plantar la fruta esta ¡Chicos! ¡Vamos al mundo de cristal! ¡A la hop! Vale, 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 vale A ver qué me encuentro aquí, chicos Nuevos slimes Nuevas aventuras ¿Qué pasará? A ver, vamos a ver A ver, tengo un montón de curiosidades O sea, actualmente, chicos En los slimes O sea, me faltan cuatro por aquí Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Slimes Todavía puedo descubrir ¿Cuántos slimes habrá aquí? ¿Cuántos Serán de mods? ¿Cuántos? Uf, no sé, chicos ¡Madre mía! ¡Qué grande todo esto! ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? ¿Les he dado agua? Pues no sé qué es esto, chicos Bueno, ya lo descubriremos Vale, gallina Vale, vale, vale Tú tienes para acá Slime Genial Online Derivish Se mueve y se hace todo el día Hace espirales Vale, genial Esto me rella que es A ver, si le podemos dar gallina A ver, no son plantas carnívoras ¿No, chicos? A ver No No son plantas carnívoras Vale, aquí tenemos para Esto desflop Vale Genial Por aquí no veo nada Guau Es como que Es un desierto enorme, chicos Vale Creo que he dado la vuelta Así he dado la vuelta Vale, tú tienes conmigo Genial Vale, por ahí Para Para A ver, como vi Que por ahí podemos bajado Y por aquí no hay nada O sea, tenemos Mentira, tenemos un camino para allá Y un camino para acá Vamos por aquí ahora De momento muchas gallinas, chicos Vale, ahí tenemos El gordito de los De esta gente de aquí Que no sé ni qué comen A ver qué comen esta gente Qué comen Porque Pera espinosa Pera espinosa Vale, vamos a intentar Volar Volamos Hola, compañero Y en un futuro te doy, ¿vale? O sea Pera espinosa Vale, me imagino Que las peras espinosas Saldrán de estas cositas De aquí O de aquí Que esto se en plan Será en plan de eso Y ya crecerá en un futuro Me imagino O sea, tenemos que intentar Conseguir esa comida nueva Porque me va a venir muy bien Vale A ustedes los cojo Vale, aquí tenemos un mensaje De este El desierto de cristales Es un lugar fascinante Para necesitar Estar en guardia En cualquier momento Puede ocurrir Una peligro, una molida Solar Que puede causar Todo lo que es el Lo que vean, chicos Puede ocurrir una peligro De esa anomalía solar Puede causar Todo lo que se puede Al demonio Por un momento Vale Lo sabrá cuando se vea Lo haga correcto Vale O sea, cuando haya De esos desiertos Tenemos que ponernos chicos A cubierto Vale Genial Vale De momento chicos Esto lo cogen Vuelto conmigo Perfecto Me rayan esto Que son estas plantas Chicos No tengo ni idea Pero ni idea Ni idea Ni idea Es que hay como que muchas Ah, mira el mapa El mapa El mapa El mapa Mapa Perfecto Perfecto chicos Desbloqueamos Mapa Hemos empezado aquí Vale Y aquí hay como que otro portal What What ¿Será para volver a casa? O ese portal Esto no se puede coger No Vale, vale, vale Vale, vale Un momento Subimos por aquí Por esa puerta hemos ido Vamos por aquí Uy, otro gordito chicos Uhhh Vale, vale De eso no hemos conseguido Vale, chicos Tenemos aquí Una de las vainas En plan de los DLC La abrimos Y Pum A ver Vale Nebulosa Me gusta chicos Me gusta más Con los nebulosa Me gusta más Más llamativo Más corrido Vale, tenemos aquí Puerta para abrir Cariño no tengo llave Me imagino que algún Sosotó me da la llave Pero claro Esto no Es el diablo No, no O sea Yo y mi Y mi de eso Vale, pues ¿Eso qué es? Un tornado chicos Un tornado ¿Por qué tornado hay? O sea ¿Pasa algo si vamos a dar tornado ese? Que no lo sé Vale Vamos a ir por aquí Por aquí Vale Estos son comidas normal Quiero una gallinita Quiero una frutita Vale Esto por aquí Chicos Miremos el mapa A ver Estamos aquí Estamos aquí Para llegar aquí Tenemos que seguir Todo el resto Vale Vamos a intentar Ir por ahí Alejo Podríamos hacer La del bug Chicos Intentar hacer Un poquito La del bug Alejo Y pasarnos Esa puerta Vamos a intentarlo A ver si podemos Hacer algún bug Y tirar por aquí Por algún lado A ver A ver A ver Vamos por aquí arriba Vamos por aquí arriba Aquí estamos Y subimos 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 Vale Perfecto Perfecto Chicos Pues hacemos La del bug Perfecto Chicos Perfecto Vale Tenemos ahí otra vaina Vamos a abrirla Chicos Cuidadito 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 Perfecto Abrimos la vaina Hemos hecho El bug Hemos hecho El bug Vale Añico No sé ni cuáles son Esos Slimes Esa tierra Se mueve Chicos Tengo miedo Tengo mucho miedo Se mueve la tierra Vale Esto aquí Es para introducir Un plot De esos Slimes Pero Claro No tengo ni idea Buah Estoy súper Estoy nivel Dios de perdido Chicos Te haríamos súper Mega ultra perdido O sea no sé Si me caigo la tierra No sé qué pasa Si muero un número Méteme una cajita Vale Chicos Conseguimos la nueva pera Vamos Pero espinosa Vale Es como que agua Menos mal que no Nos hemos tirado Chicos Menos mal que no Nos hemos tirado Vale Pues genial Ya hemos conseguido la pera O sea ya Cuando se me desca la pena Ya chicos Ya tendríamos que pensar En volver a casa La verdad Porque Se nos va a complicar La cosa es Podré volver a casa ahora Por ahí Vamos a ir todo envuelto O sea Ya no No sé chicos Vale Tenemos aquí Una cueva En la inormales Por aquí Un puente Que me lleva A ningún lado Qué raro Tío Es que está como que brilla O sea Es como que ¡Uh! La gallinita Gallinita De mi corazón Vale Le voy a dar de comer gallina Me creía que está gallina No que va O sea Es que no sé por qué Ven para acá Es para acá Volita No sé chicos Porque me da como que Son plantas Que al mí me Le tengo que dar algo de comer Pero no lo sé No lo sé Vale Baina su No puedo Por aquí sube Y Perfecto chicos Esto es enorme O sea Es súper mega Unterrande Chicos Cuidadito con el suelo Venimos por aquí Y seguimos cogiendo Chicos Vamos Venga 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 Vale Conseguimos más peras Genial Esto me da un poquito igual Es de noche Chicos Ya la hemos liado Ya la hemos liado Que es de noche Que la hemos liado Que es de noche ¿Eso qué es? Atención Atención chicos Dos puertas Beatriz La vida está llena de momentos ¿Dónde hay dos puertas que elegí? Vine a alejar Vale Básicamente hay que elegir Uno de las dos puertas chicos Pues vamos a elegir La que está abierta O sea Este es aquí Las ruinas son en realidad Grandes máquinas Que permiten viajar Por el espacio Y tal vez por el tiempo Después de años de estudio Supe como activarla Y solo yo sería el primero En cruzar Vale chicos Son como que Guau 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 Se nos lía chicos Se nos lía Increíblemente Madre mía O sea Puff Chicos Aquí tenemos que explorar Un montón Y yo creo que Lo vamos a dejar Para el próximo vídeo Porque estamos aquí Y esto es una máquina Que nos va a llevar A otro lado Entonces chicos Yo creo Que lo vamos a dejar Vamos a activar Esta puerta Esta puerta donde nos lleva Lo vamos a dejar Por aquí chicos Y Ah no lleva No lleva En serio No lleva En serio En serio Vaya estafa Lo que he dicho Lo vamos a dejar A la familia por aquí Y en próximos capítulos Intentaremos activar La máquina A ver que pasa Porque me da Un poco de medito Así que chicos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto